Bueno, miren ese tractor tan increíble. ¡Sí, ya veo! ¿Quién quiere un paseo? ¡Yo, yo quiero! ¡Llévanos a ver a los monos! Charlie, ¿no hay monos en una granja? ¿No? Pues estás mirando a uno. ¡Vale! ¡Nos llevaría a visitar a todos los animales! Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran las ruedas del tractor, giran y giran por toda la granja. ¡Llévanos a ver! ¡Esos gatos son bastante giros! Creo que son cerditos, no gatos. Es solo la expresión, Llévanos. ¡Ah! ¡Pensé que era un cerdo! El cerdo del tractor dice oink oink oink, oink 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 oink, el cerdo del tractor dice oink oink oink, por toda la granja. ¡Bye, bye! ¡Ay, todavía te ves como un cerdo para mí! ¡Miren! ¡Es una cabra, Billy! Pensé que era una cabra. ¿Qué es un Billy? La cabra del tractor dice me, 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 me! La cabra del tractor dice me, 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 por toda la granja. Miren todas esas gallinas Y una gran mamá gallina también Ay, aquí chiqui chiqui Aquí chiqui chiqui El pollito del tractor dice cluk 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 El pollito del tractor dice cluk 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 Por toda la granja Bueno, este está resultando ser un gran paseo Aún mejor ahora Miren, son ovejas La oveja en el tractor dice ba 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 La oveja en el tractor dice ba 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 Por toda la granja Ay, miren, miren a los gatitos Sí Miau Ay, gatito bonito El gatito del tractor dice miau 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 El gatito del tractor dice miau 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 Por toda la granja ¡Ahí estás, pequeño! ¡Me encantan esos pequeños! ¡Listos, amigos! ¡Una vez más! Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Por toda la granja Por toda la granja ¡Qué divertido! Nunca antes he estado en un tren, ¡en serio! Pues entonces, esto será una aventura, Lily ¡Voy a portarme como mono! Será mejor que te portes muy bien, joven Ahora no harás travesuras, Charlie ¡Sí, mami! Subamos al tren Por las vías se va Mira el paisaje Hoy vamos a disfrutar Subamos al tren Por las vías andar Chuchu tiene ritmo Óyelo decir ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Oh, Ruby! ¿Qué estás pensando? ¡Ruby quiere aventura! En algún lugar ¡Alex ama el viaje! ¡Charlie ama jugar! Lily ama los chuchus Y ve ruedas girar ¡Qué perfecto día! ¡Está por comenzar! ¡Sí! ¡Oh, chicos! Subamos al tren Por las vías se va Mira el paisaje allá ¡Oigan! ¡Tengo una máscara! Subamos al tren Por las vías andar ¡Chuchu tiene ritmo! ¡Oyelo decir ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Miren! ¡Hay alguien conduciendo el tren! ¡Él es el conductor! ¡Me gusta esa palabra! Conduce bien el tren Que suele resoplar Sus ruidos divertidos ¡Son Wuh, Wuh, Chu, Galar! Me encanta que salga vapor A mí por la ventana ver Voy a viajar con mis muñecas ¡Los voy a sorprender! ¡Charlie, compórtate! Subamos al tren Por las vías se va Mira el paisaje allá ¡Oigan! ¡Tengo una máscara! Subamos al tren Por las vías andar Chuchu tiene ritmo ¡Oyelo decir! ¡Chu, chu, chu, chu! Un día perfecto para un viaje en tren ¡Ja! Vamos por las vías del tren ¡Vean todo el verdor! ¡Guau! ¡Qué bonita vista! ¡Como en una revista! ¡Así es! Cuando acabe el viaje Queremos decir ¡Gracias, conductor! ¡El mejor día fue hoy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Subamos al tren Por las vías se va ¡Mira el paisaje allá! ¡Les gusta mi máscara! Subamos al tren Por las vías andar Chuchu tiene ritmo ¡Oyelo decir! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Eso fue divertido, Chuchu Charlie! ¡Sí! ¿Transporte? Creo que sé una canción ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! ¡Claro! Rápido o lento, sí ¡El transporte te lleva a donde quieres ir! Vicio caminar, soleado el día está Tal vez tu destino lejos no está En una casa móvil al campo salir Y al oeste muy lejos ir El transporte Rápido o lento, sí El transporte Te lleva a donde quieres ir ¡Chu, chu, 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 chu! Luego el cuicleticlac Of the railroad carry En la vía del tren Por tomar un avión Para pronto llegar Vuela por las nubes Hasta España a llegar El transporte Rápido o lento, sí El transporte Te lleva a donde quieres ir Puedes viajar sobre el agua En un bote flotador Desde barcos muy gigantes Incluso hay de vapor Ir en submarino, también sortear Y ver a los peces nadando en el mar Por la galaxia Por la galaxia no suena mal En un poeta espacial El transporte El transporte Rápido o lento, sí El transporte Te lleva a donde quieres ir El transporte El transporte El transporte El transporte ¡Suscríbete al canal! Me detengo, precaución, con el bebé voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar, sostente muy bien Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo ves, no intentes cruzar Detente, espera, detente, espera, que muy pronto el verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Si tú ves a alguien que necesita cruzar Ayúdalo, ayúdalo a pasar con amabilidad ¡Sí! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Estoy aburrido Me detengo, precaución, con el verde voy Mirar la llave y arrancar Ahora vámonos Mirar las casas de las calles y vecinos Bip, bip, tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero, quiero Paseo en el auto de papá por toda la ciudad A la derecha voltearemos y avisamos Escucharán un clic, clic, clic antes de voltear Después de muchas tiendas viene la luz roja Hay que detenernos y en verde avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy Así es el auto de papá por toda la ciudad Sé a dónde vamos ya Dinos, papi No les diré por dónde es, ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos, papi Derecha y llegamos ya Helados, oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros Así es el auto de papá, es muy especial Demos un paseo en bicicleta Pero me da miedo ¿Puedes montar? No, no puedo ¿Y si lo intentas? Muy bien lo haré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido Usa tu casco Sí, lo haré Pedalea de nuevo La montaña subiré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido ¿Te gustó? Sí, sí, sí Es divertido Sí, sí, sí Hazlo de nuevo Sí, lo haré Sí, lo haré Sí, lo haré Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez Con los granjeros